Estamos en el canal YouTube de Lugar de Encuentro Digital, nos encontramos con nuevas personas que vamos a conocer en los próximos minutos. En este caso, una persona originaria de Alaurín el Grande, un joven llamado José Solano. Él es realizador audiovisual y hoy viene a hablarnos de cortometraje, a hablarnos de Toralia. Le vamos a saludar, a darle las buenas. Muy buenas, José. Muy buenas, Saluda, ¿qué tal? Yo quiero, antes que nada, que a la audiencia de Lugar de Encuentro digas quién eres tú. ¿Quién es José Solano? Bueno, pues José Solano es un chaval de 25 años que tiene inquietudes por el audiovisual y que, bueno, lleva tiempo haciendo cortometrajes, proyectos audiovisuales, colaborando con gentecilla y tal dentro del mundo del audiovisual y tal. Y nada, que simplemente disfruta de lo que hace. Nos llamaba mucho la atención porque esta semana en el correo de Lugar de Encuentro recibíamos una nota de prensa hablando de un proyecto muy bonito llamado Floralia. Explícanos en qué consiste. Pues mira, Floralia ha sido un cortometraje que hemos grabado para participar en un festival internacional que se llama XLH Film Awards, ahora te explico un poco, que era un festival que tenía lugar online para todos los países de habla hispana. Y bueno, básicamente el proyecto consistía en dar visibilidad a una enfermedad rara como es el XLH, que se conoce como hipofosfatemia, que básicamente es una enfermedad que produce que tenga déficit de fósforo en los huesos y dificulte el crecimiento de los mismos. Entonces, al ser una enfermedad que afecta sobre todo a los niños, pues decidimos crear un proyecto relacionado con la infancia, relacionado con cómo afecta a los niños y niñas. Pero realmente como este tipo de temas, aparte de que son un poco delicados, también suelen tratarse como un poco con, que no se malinterprete, pero con quizás cierta condescendencia, quizás cierta pues, ¡ay qué pena que esta persona sufre esto! Nosotros intentamos orientarlo quizás un poco hacia, no hacia señalar a las personas que sufren cualquier discapacidad o cualquier pues, diferencia de, bueno, diversidad funcional, ¿no? Que se llama, sino a decir que cada persona pues tiene sus características y que simplemente hay que saber adaptar a estas personas al medio. Entonces hacíamos como una analogía con las plantas, ¿no? Que cada planta necesita pues un riego diferente, una luz diferente y pues las personas pues entendíamos que lo que queríamos expresar que era pues algo parecido o algo pues relativamente similar, ¿no? ¿Cuánto tiempo os ha supuesto el rodaje de Floralia? ¿Y qué anécdotas te llevas? Pues mira, Floralia es un proyecto que, o sea, el certamen tuvo como bastante tiempo para, o sea, bastante plazo, bastante margen. Nosotros pues como entre una cosa y otra pues lo fuimos postergando en el tiempo, lo fuimos dejando y al final lo grabamos todo en un único día. Al final una de las bases del concurso es que durara menos de tres minutos el cortometraje, o sea, el límite era en tres minutos, entonces nos daba tiempo a hacerlo en un día, entonces lo preparamos todo, lo rodamos en un pueblo de Córdoba que se llama Baena y nada, pues muy interesante, muy guay y bueno, en tema de anécdota pues decidimos contar con la participación de un profesor, que en este caso es el coprotagonista que se llama Vicente, y con una niña que se llama Nadia, que ambos son de un colegio de Albendín, que es una pedanía en Baena, en Córdoba, y les propusimos el proyecto y tal, y en cuanto se lo propusimos ya nos estaban pidiendo el guión y el texto porque ellos habían hecho teatro, un poco teatro escolar, y cuando llegamos como, o sea, yo llegué personalmente como el día anterior del rodaje a explicarle un poco qué es lo que queríamos hacer, explicarle como unas directrices finales, pues llego y la niña ya se sabe el texto de carrerilla, de pe a pa, y claro, en los rodajes muchas veces antes de iniciar lo que es el rodaje, a lo mejor surge cambiar alguna coma, alguna frase, alguna palabra, y dijimos, mira, no podemos cambiar nada porque es que se lo han sabido de memoria, así que ya es que no tiene sentido cambiar nada, entonces pues nos llevamos una sorpresa, yo creo que es una anécdota no tanto graciosa sino bonita en sí, el hecho de que tuvieran tanto respeto y tanto cariño a una cosa que nos salió de dentro y que quisimos compartir con ellos. Imagino entonces que satisfacción por poder visibilizar las enfermedades raras, y también por lo bien que salió, que no hubo apenas que retocar nada, que salió todo. La verdad es que los actores pusieron todo lo que tenían, y ya te digo, no son actores profesionales, pero lo hicieron como si lo fueran, no hubo apenas que retocar nada, muy contentos con todo, todo salió bien, las circunstancias, pues bueno, al ser, porque el rodaje se hizo dos personas simplemente, Lourdes y yo, entonces pues lo dejamos todo más o menos de cara a que no hubiera nada que no pudiéramos controlar entre los dos, y hay veces que pueden pasar cosas que son imprevistos, como que te llueva, que se te ponga el sol y de repente pues tienes una toma con la cara iluminada y otra toma con la cara en sombra, porque todos son rodados en exteriores, pero no, fue todo súper bien y nada, muy contentos, y ya visteis que presentamos el proyecto, nos eligieron finalistas, y al final pues decidieron que éramos merecedores del premio, y así pues nada, lo celebramos y muy contentos. Te quería también formular otra cuestión que tenemos aquí desde el lugar de encuentro. ayer mismo nos decía, también nos han propuesto de otro corto para optar a premio, explícanoslo. Sí, pues mira, lo primero, o sea, te lo dije ayer porque ya teníamos el contacto y tal, pero yo es que soy muy malo para hacerme autopromoción, ¿vale? Entonces es que me da mucha vergüenza, me da, pues no sé, me da cosillas, pero sí, justo hace un par de meses, un mes y medio quizás, en enero, participamos en otro certamen, en Ubrique, Cádiz, que era un certamen de cortos express, significa que tienes que rodarlo, montarlo y presentarlo en, bueno, en este caso eran 10 horas de plazo, el corto se llamaba Abuela, que también se puede ver en internet, y básicamente era un viaje de una chica a través de las calles del pueblo, pues recordando momentos de su infancia, y se ve que gustó también, se llevó el segundo premio en este festival, y claro, decidimos pues presentarlo a diversos festivales en la península y en Europa también, que se pueden pues presentar algunos de habla hispana, lo presentamos y en el Festival de Valencia, que se llama Festival de Cine Independiente de Valencia, que creo que se llama, Valeif, son las siglas, pues ayer justo por la tarde nos llegó un correo de que lo han seleccionado, para digamos la selección oficial, y la gala tiene lugar en octubre, hasta octubre no sabemos si optamos a premio o no, pero al menos sabemos que lo van a proyectar, y que lo han considerado dentro de un cupo, digamos muy selecto de proyectos, y nada, súper orgulloso y súper contento. Es ya un paso, sin duda. Próximos proyectos. Pues próximos proyectos, estamos ya trabajando codo con codo, justo esta semana le hemos hecho una propuesta al Ayuntamiento de Baena, en Córdoba, que es de donde es mi compañera, pues para hacer como un vídeo promocional, publicitario, más orientado, digamos, algo más... A mí me gusta llamarlo tráiler de película, porque realmente parece a lo que queremos hacer sobre la Semana Santa de allí, queremos orientar una grabación durante toda la Semana Santa, un cortometraje documental, podríamos decir, de 8 o 10 minutos, para presentar un poco lo que es la Semana Santa del Pueblo, ellos quieren, allí en el pueblo quieren optar al reconocimiento como de interés cultural internacional, y nada, creemos que ese proyecto les puede ayudar a ellos y nos ilusiona un montón hacerlo. Para el futuro sí que me gustaría proponer aquí en mi pueblo a los alaurinos, que si quieren, pues a mí me encantaría hacer también algo de ese estilo aquí en casa también, si es posible. En el lugar, claro que sí, porque no hay que olvidar que tú eres, como bien has dicho, también. Muy bien, José, muchísimas gracias por haber atendido este encuentro de este medio de comunicación, la verdad que es muy interesante lo que hace, súper destacado el visibilizar enfermedades raras, que a veces tampoco visibilizadas están, y aquí tienes una ventana abierta siempre que quieras, para comunicar cualquiera de tus proyectos. Pues nada, Salas, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti, saludos. Hasta luego.